Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar una receta tradicional y deliciosa, picadillo de papa acompañado de tortillas caseras. Es una combinación perfecta, seguro les encantará. Agradecemos el apoyo dándole like, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita. Al final del video y en la descripción te dejamos todo lo que necesitas para esta receta. Para el picadillo de papa vamos a necesitar cuatro papas grandes, media cebolla picada fina, medio chile dulce picado fino, tres cucharadas de aceite, una cucharada de achote, un paquete de sazonador al gusto, una porción de carne cocinada o carne molida y media taza de agua. Comencemos. Telamos las papas y las picamos finamente. Picamos la cebolla picada y el chile dulce. En una cacerola ponemos a fuego medio el aceite, le añadimos la cebolla picada, el achote, el chile dulce picado y lo sofreímos, hasta que esté bien suave. Luego ponemos las papas finamente picadas y el paquete de sazonador. Añadimos media taza de agua y movemos. Y se deja cocinar a fuego medio-bajo durante 20-25 minutos. Se mezcla bien y reservamos. Ahora vamos a preparar las tortillas caseras. Los ingredientes son una taza de masa de maíz, media taza de agua y una cucharadita de sal. En un bol mezcla la taza de masa de maíz, media taza de agua y la cucharadita de sal. Amasa bien hasta obtener una masa suave y manejable. Divide la masa en pequeñas porciones y formamos bolitas. Con la ayuda de una prensa, aplana cada bolita para formar las tortillas. calienta un comal o un sartén a fuego medio-bajo durante 30 minutos. 3 minutos para cada lado, que estén ligeramente doradas y cocinadas por dentro. Una vez que el picadillo de papa esté listo, sírvelo caliente acompañado de las tortillas caseras recién hechas. Y aquí lo tiene, un delicioso picadillo de papa acompañado de tortillas caseras. Una receta tradicional, seguro les encantará. Nos encantaría saber qué opinan de las recetas que les compartimos. ¿Ya probaron alguna? Déjanos sus comentarios abajo y propongan recetas para próximos videos. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal y darle la campanita para más recetas fáciles y deliciosas como estas.